En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. El Señor Jesús no está intentando enseñarnos otra fórmula de oración como si no tuviésemos bastante. Tenemos libros llenos de fórmulas de oraciones. Y son todas bonitas. Son todas ayudas, instrumentos para que podamos encontrar las palabras mejores, para ayudar nuestro espíritu. ¿A qué? Para preparar nuestro espíritu al encuentro con el Señor. Para animarnos en la manera correcta, hablarle correctamente al Señor. Y para sentir dentro de nosotros los sentimientos correctos y profundos que nos sirven para tener esta relación de amor con Él. Esto es lo único que es necesario, de verdad. Lo de tener un amor con Dios Padre, de verdad, como un amor que hay dentro de un hijo y su padre. Y Dios Padre nos ama así. Nos ama más que un padre ama a su hijo, su hija. Y en este sentido, tendríamos que ver como algo que no va cuando, por ejemplo, peleamos con algunos miembros de nuestra familia que no van a la iglesia. ¿Por qué peleamos? Porque nos gustaría que ellos también tendrían un momento de encuentro con el Señor. Pero pelear por esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque perdemos la caridad por intentar alcanzar algo que está finalizado la caridad. Entonces, nunca puedo pelear por la fe. Nunca puedo pelear con alguien para decirle, ¿por qué no te vas a la misa? Porque la misa no es el fin. La misa es siempre lo que me da la posibilidad de encontrarme, de estar en comunión, en particular, con el Señor Jesús, como todos lo hacemos en este momento. Además, el Señor Jesús y Dios Padre no quieren que nadie tenga con ellos relaciones forzadas. ¿Quién de los enamorados quisiera que su esposa estuviera con él por obligación? Porque tengo que estar contigo. Porque tengo que comer contigo. Porque tengo que acostarme contigo. No es suficiente. Nosotros queremos que sea una necesidad que tú no puedas vivir sin ver, sin hablar, sin estar con la persona amada. Esta es la oración. Esto es el corazón de la oración. Y esto ya se ve en las palabras que utiliza Jesús. Cuando le dice Padre nuestro. Jesús lo dice con todo el corazón. Y está intentando de enseñar a sus discípulos de hacer lo mismo. De rezar con todo el corazón. De no decir palabras vacías. Que no solo nos sirven a nada, sino también bajan nuestro interés hacia la oración. No tiene sentido que hacemos las oraciones por obligaciones. Como diciendo, hoy es martes, tengo que, antes que rezar mis laudes. Como si fuera una obligación. Si es una obligación, no tiene valor. Las laudes, así como todas las oraciones que rezan los religiosos, los cristianos en la iglesia, tendrían que ser un momento de descanso. El descanso del Espíritu, un momento de amor vivido con el Señor. Si no, no tiene sentido. Cuando el Señor dice, venga tu reino, está diciendo esto. Que nuestro corazón tendría que ser Él el Rey. El Rey como lo que controla todo. Porque si de verdad el Señor es el Rey de mi corazón. Entonces, cada momento libre es un momento bueno para pasarlo con Él. Este es el espíritu correcto de la oración. Y hay palabras que dice Jesús en esta oración increíbles. Como por ejemplo, esta palabra que siempre todo el pueblo, desde cuando Jesús las pronunció, todos los cristianos las decimos. Hágase tu voluntad. Hay un secreto detrás de estas palabras. Bueno, primero de todo, no tenemos que pensar que todo lo que pasa es voluntad de Dios. Hasta el mal. El mal nunca viene de Dios. ¿Por qué? Porque el mal no puede venir del bien. El bien sale del bien. Y el mal sale del mal. Bueno, no necesitas demostrarlo, ¿verdad? Pero ¿por qué decimos, hágase tu voluntad? Porque sabemos que Dios puede utilizar también el mal. Aunque no viene de Él, Él es Dios, es Todopoderoso. Y entonces puede utilizar el bien y así también el mal. Si lo aceptamos y se lo ofrecemos. En ese sentido le estamos diciendo al Señor que yo sé, Señor, que en tu voluntad todo puede tener otro sentido. La voluntad del Señor transforma lo que nos pasa, lo que pasa a nosotros, lo que acontece todos los días. Entonces, me acuerdo muy bien de una señora que decía estas palabras, me lo contaba en un momento muy difícil. Ahí me enteré que hay algo detrás de estas palabras, que hay un secreto celestial, ¿no? Esta señora tenía a su esposo enfermo de cáncer, un cáncer terrible, que tenía en sus partes íntimas, fíjense, ¿verdad? Estaba en el hospital y durante la noche ella lo velaba. Estaba ahí cerca de su esposo, que dormía. Pero lo que pasó es que empezó a sangrar a donde estaba el cáncer. Y él se despertó, ella se dio cuenta, empezó a pedir ayuda, pero nadie venía. Estábamos durante la noche. Entonces ella se levantó, le puso las manos para estar ahí bloqueando la sangre que salía. Estaba en un momento de desesperación, un momento terrible. Y ella me contaba, ¿sabe, padre? En aquel momento yo dije, Señor, hágase tu voluntad. Y cuando lo dije, una paz increíble, una paz misteriosa me llenó el corazón. Como si Dios le hubiera puesto su mano ahí, en aquella situación, y me hubiera dicho, no te preocupes, ya yo soy aquí, ya estoy contigo. Esto es el secreto de estas palabras, hágase tu voluntad. Si tú le entregas tu realidad, tu situación, tu vida, aunque a veces sea inaceptable, se la entregas a Dios, ya descubrirás que de realidad Dios está contigo. Y ya, aquel problema ya no te pesará así tanto. Y después, bueno, como termina Jesús, la conclusión de Jesús, de su oración, es sobre lo del perdón, la regla del perdón de los cristianos. Es una regla muy sencilla. Una regla que te dice, si quieres ser perdonado por tus pecados, y todos tenemos, y tenemos muchos, tenemos tantos, y son bien grandes, son bien pesados. A veces tenemos pecados que generan dentro de nosotros un sentido de culpa bien fuerte. Bueno, si tenemos estos pecados, dice Jesús, aquí también hay un secreto para lograr el perdón total, incondicionado de Dios. Y es no más que perdonar a tu hermano. Bueno, si lo vemos así, más que tú tienes que perdonar, más oportunidad tú tienes de ser perdonado por Dios. Porque si no tienes nada de perdonar a nadie, bueno, ¿cómo hace Dios Padre a perdonarte a ti si no perdonas nada? Es cierto que hemos recibido daños de parte de alguien. Y ustedes, es cierto que si miran atrás en la experiencia de su vida, bueno, van a encontrar un momento en que pasó algo que una persona le hizo daño, que la hirió así tanto en el fondo de su corazón, que ya si lo piensa, ya se encuentra muy mal, aunque pasaron tantos años. Propio porque estás en esta situación, esta es la oportunidad que tú tienes. porque si por la gracia del Señor le das permiso al Espíritu Santo de inspirarte estas palabras, de decirle a esta persona, aunque no está ahí presente, aunque está lejos, puede que se murió también. Pero que tú le digas a esta persona, yo te perdono de todo corazón. Ya te darás cuenta que también ahí una paz, una fuerza, la de la gracia del Señor, te llenará el corazón. Es la gracia del Señor que te perdona. Porque si tú perdonas, el Señor te perdona de todo corazón. Y esto es inmediato, esta es la promesa del Señor. Esto es lo que nos enseña hoy el Señor Jesús. Bueno, que tú puedas tener esta posibilidad hoy de vivir la oración como un acto de amor, de descanso, de paz, de enamorados vividos con el Señor. Que tú puedas decir siempre, todos los días, muchas veces, sobre todo en las pruebas, hágase tu voluntad y que tú puedas decirle a tu hermano en el nombre del Señor Jesús. Yo te perdono de todo corazón. Que la paz del Señor te llene y su bendición esté siempre en tu corazón.